Vamos a tener la grata visita de nuestro candidato a vicepresidente Agustín Rossi, que a la mañana va a tener algunas actividades institucionales en su rol de jefe de gabinetes de ministros, que es actualmente, y aprovechamos esa visita para hacer un acto con todos los compañeros y todas las compañeras. Se hace la invitación, ¿qué es lo que se espera? Que se charle en ese evento a la tarde con la gente que va a ir a visitar el PJ, ¿no? La idea es que Agustín pueda transmitir nuevamente y reafirmar el compromiso para todos los argentinos y todas las argentinas, lo que es el proyecto que encabeza el compañero Sergio Massa y que va él como vicepresidente y que el 19 todos juntos y todas juntas podamos optar por este modelo de país que seguimos pregonando, que es un modelo que viene a afianzar todos los derechos construidos. Diputada, ¿cuáles son las expectativas justamente para el voltaje del día 19? La verdad que estamos con muchas expectativas, hay que seguir trabajando, hay que seguir reafirmando el compromiso de todos aquellos que nos han acompañado, tanto en las PASO como en las Generales, y salir y seguir buscando a los votantes puerta a puerta para que nos acompañen este 19. ¿Es diferente el trabajo que se tiene que hacer? Porque ustedes como oficialismo en la provincia han ganado y ampliamente con Raúl Janiel a la cabeza, pero de aquí al balotaje, ¿la figura de Massa, de Miley, va a pesar esta cuestión? Nosotros creemos que no, Miley es una persona que con las actitudes que ha tomado en este último tiempo, pos-generales, tira abajo todo su discurso, este que iba contra la casta o todos los modelos que proponía, digamos ya de ese Miley, digamos que la gente votó tanto en las PASO como en las Generales, queda muy poco, así que creemos que nos va a acompañar porque nosotros nunca cambiamos el modelo, al contrario seguimos reafirmando con muchos hechos, sabiendo que nuestros dos candidatos, uno es Ministro de Economía y el otro es Jefe de Gabinete de Ministros, con todos los programas y todas las soluciones que se vienen dando a la gente, y la firmeza que ha tenido sobre todo Sergio Massa con este problema que hubo con las petrolerías y el combustible. Creemos que es muy claro el mensaje y que es muy claro el modelo que tratamos de mostrarle a todos los argentinos y argentinas. ¿No creen que este problema que se ha dado estos últimos días afecte a la figura del Ministro de Economía? Nosotros creíamos que por supuesto puede traer consecuencias, todos los hemos sufrido, no ha quedado nadie afuera de esto porque el que no tiene vehículo propio toma un transporte público que también se vio reducido sus frecuencias, pero tanto ayer como hoy a la mañana el Ministro ha sido contundente de que no ha sido un problema específico del Estado, sino que tenía que ver con los privados y que la regulación por parte del Estado no solo es parte de nuestro gobierno, sino que es necesario para que todo se solucione, incluso ya muchas estaciones de servicio de lo que es Gran Catamarca empezaron ya a cargar sin restricciones y está todo acomodado tal cual lo pidió él el domingo a la noche. Entonces sabemos que atrás de esto hubo una mano que no es invisible, es la mano del mercado tratando de generar cierta resquemor en la sociedad, pero me parece que la contundencia que tuvo Maza muestra que está preparado para gobernar nuestro país. Por último, diputada, reiterar la invitación para el día viernes. El día viernes, 18 horas, los esperamos a todos y todas en el PJ Catamarca para compartir una tarde con Agustín Rossi. Gracias por ver el video.